¿Alguna vez te has preguntado por qué las recetas familiares siempre saben tan especiales? No se trata solo de los ingredientes o el método de cocción, se trata de la historia y el amor que se amasan en cada plato. Estas recetas, transmitidas de generación en generación, le van un sentido de nostalgia y conexión. Son las estrelas de nuestras reuniones familiares, la comida reconfortante que angelamos en las vacaciones y los platos que saboreamos para celebrar ocasiones especiales. Hoy vamos a explorar algunas de estas preciadas recetas que son perfectas para las celebraciones familiares. Comenzamos con un aperitivo atemporal que es un éxito entre la multitud. Hoy vamos a preparar unos deliciosos champinones rellenos. Necesitarás una docena de champinones frescos, un cuarto de taza de parmesano rallado, tres dientes de ajo y una pizca de tus hierbas favoritas. Primero, precalienta tu horno a 175 grados centígrados. Mientras se calienta, limpia suavemente tus champinones y quita los tallos. Pica estos tallos finamente. Mezclalos con el ajo, las hierbas y la mitad del parmesano. Luego, relena cada tapa de champiñón con esta mezcla sabrosa y colocalos en una bandeja para hornear. Espolvorea el parmesano restante encima de cada champiñón. Mete la bandeja en tu horno precalentado y déjalo cocinar durante unos 20 minutos, o hasta que los champiñones estén tiernos y el queso esté burbujeante y ligeramente dorado. Igual a tu aperitivo está listo para ser servido. Ahora, pasemos al corazón de cualquier comida. El plato principal. Hay algo verdaderamente especial en un plato principal casero. ¿Verdad? Es el centro de cualquier reunión, el plato que emociona a todos. Hoy, vamos a preparar un pollo asado tradicional, una receta pasada de generación en generación. Primero, necesitaremos un pollo entero y una mezcla de nuestras hierbas y especias favoritas. Comenzaremos precalentando el horno a 190 grados centígrados, mientras el horno se calienta. Prepararemos nuestro pollo secándolo y frotándolo generosamente con nuestra mezcla de especias. Luego, colocaremos el pollo en una rejila para asar en una bandeja para asar. Esto permitirá que el calor circule alrededor del pollo, asegurando que se cocine de manera uniforme. Asaremos el pollo durante aproximadamente una hora y 20 minutos, o hasta que los jugos salgan claros. Mientras el pollo se asa, podemos preparar nuestros acompañamientos. Quizás unas cremosas papas al puré y una ensalada verde fresca. La elección es tuya. Una vez que el pollo esté listo, lo dejaremos reposar durante unos 15 minutos antes de cortarlo. Esto permite que los jugos se redistribuyan por todo el pollo, manteniéndolo húmedo y sabroso. Y aquí lo tienes, un pollo asado tradicional perfecto para cualquier celebración familiar. Es un plato que seguramente calentara corazones y lenara estómagos, un verdadero testimonio del poder de la cocina casera. Con este plato, seguro que impresionaras a tu familia y amigos. Ninguna comida está completa sin un final dulce. Entonces vamos a sumergirnos en nuestra receta de postre. Hoy estamos haciendo un favorito de la familia tradicional, un rico y decadente pastel de chocolate. Necesitarás algunos ingredientes básicos. Harina de trigo, cacao en polvo sin azúcar, bicarbonato de sodio, azúcar, huevos, extracto de vainilla, suero de leche y, por supuesto, chocolate. Primero, precalienta tu horno y prepara tus moldes para pastel. Mezcla tus ingredientes secos en un bol, y tus ingredientes húmedos en otro. Luego, combina gradualmente los dos, revolviendo hasta que tengas una masa suave. Vierte esto en tus moldes y deja que la magia suceda en el horno. Mientras tu pastel se está horneando, puedes preparar una simple ganache de chocolate. Solo calienta la crema hasta que esté hirviendo. Luego, viértela sobre el chocolate picado y revuelve hasta que esté suave. Una vez que el pastel se haya enfriado, esparce esta ganache brillante por todas partes y vuela. Y ahí lo tienes, un postre que dejará a tu familia queriendo más. Entonces, ahí lo tienes, tres recetas familiares tradicionales que son perfectas para cualquier celebración. Vamos a dar un breve paseo por el camino de la memoria. Comenzamos con nuestro aperitivo tentador, un plato que sienta las bases para el festín que viene. Luego, nos sumergimos en el corazón de la comida, el plato principal, una receta que encarna el calor y el amor de la comida casera. Y finalmente, concluimos nuestro viaje culinario con un delicioso postre, la dulce nota final a una reunión alegre. Estos platos son más que solo recetas. Son una celebración de la tradición, un testimonio del poder de la comida para unir a las familias. Imagina las sonrisas, las risas, los recuerdos que estas comidas pueden inspirar en tu próxima reunión familiar. Si te gustó este video, dale un pulgar arriba. Suscríbete a nuestro canal y no olvides dejar un comentario compartiendo la receta favorita de tu familia. ¡Feliz cocina!